¿Dónde se imaginan que estará Aida en este momento? Yo creo que nada cosa de caballos donde les ponen las... Herraduras. El esparquito andaba a vainas. Se están buscando por... El productor sugirió que deberían interceptar los teléfonos de los obanderos porque la vida va a estar pidiendo a gritos. Don Alirio debe estar... Don Alirio, veanme, Gabriel. Que vaya donde, ¿quién? ¿Aida? Ay, no, 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 no. Aida no va a ir muy lejos y va cojeando porque ahí... Ustedes se tirarían de un segundo piso. Si es para volarme de la cárcel, de pronto sí. Pero me sorprende es que si uno está huyéndole a la justicia, o sea, uno cae así, se ha fracturado o lo que sea, pero tiene que ir a toda mierda de allá, ¿no? Y ella cayó, saludaba a la gente que tenía... Gracias por estar acá. La gente que estaba ahí era como... Como que nadie preguntaba como... ¿Por qué se intentó matar? O sea, nadie... Que soy serio, estás mal planeado. ¿Viste? La escalera eléctrica está... Ay, la ansiedad, tienes que tirar por la ventana. Yo pensé, ¿de cuánto era el copago, pues, de esa odontología? Que Aida dijo, no, yo me voy. ¿Ve cómo usted fue? Y yo, bien, iba caminando por la calle y una ventana en que la actividad subiera la... Y ahí La Merlando cayó y se fue.